No se nos puede escapar este partido. ¡Qué verde! ¡Qué verde Boca! ¡Por favor! Faltando dos minutos, ganando 1 a 0, un partido que era una final anticipada para Boca. Lema, Advíncula, Dilolo, defensores de Boca, se van a cabecear al área rival un córner a favor. Faltando dos o tres minutos de tiempo de descuento, pero ¿a quién se le ocurre? ¿En qué cabeza entra? Ese córner, tiralo corto, date un par de pases ahí cerca del banderín del córner, retené la pelota, que corran los segundos y que se termine el partido y ya lo ganaste 1 a 0. ¿Desde cuándo te interesa ganar por amplia diferencia? Que esos River querían parecerte a lo que les pasó en Lima en 2019 contra Flamengo, que ganaban y siguieron atacando y se descuidaron. Pero ¿a quién se le ocurre? O sea, una infantilidad futbolística tremenda, de tipo experimentado, Lema, Advíncula, todos fueron al área rival. Dilolo es pendejo. Ya tendría que saberlo de inferiores, pero ahora, la culpa no la tiene el chancho, la culpa lo tiene quien le da de comer. Diego Martínez, estás ahí en la línea de Cal, ves que tus defensores van al área rival, ¡pegale un grito, hermano! Aflojá un poco, acomodarte el pelito, ¡un grito! Muchachos, quédense en el área, a esperar, a cuidar el resultado. Si ya tenemos a Merentiel y Cavani que sostengan la pelota arriba, pase corto entre ellos, que le hagan full, que corran los segundos. Pero, o sea, yo si juego, si armo un once con amigos, sé que eso es básico. ¿Qué le importa la diferencia de gol a Boca? ¿Qué te importa ganar 2 a 0 con respecto a 1 a 0? Boca ganando, lo superaba Fortaleza y dependía de sí mismo ganándole de local la última fecha a Potosí para clasificar primero de grupo. No necesitaba diferencia de gol, daba lo mismo 1 a 0 que 2 a 0. Con el 1 a 0 tenés un córner a favor, dejálo a Merentiel con Cavani, con creo que había ingresado Langoni ya, que la entretengan entre ellos, pagale con la misma moneda, sé conservador, como fue Fortaleza durante todo el partido, hasta que nosotros le metimos el gol, pero durante el 0 a 0 se vinieron a defender únicamente. Una vergüenza, siendo que son del fútbol brasileño. Responsabilidad de los defensores y responsabilidad principal de Diego Martínez, que no le paró el carro, loco. Soy el líder del equipo. Era un partido clave, determinante. Un grito, muchachos. Llegan hasta mitad cancha, no más. Pues tenemos que estar bien parados si salen la contra. Una vergüenza. Encima cuando parte la contra, hay un centro del córner, despejan. En la media luna del área de ellos, la guerra 1 de Fortaleza solo, tira el pase largo y empieza el contraataque. Nadie, ningún rebotero para tener a ese que recibió tan solo en la media luna del área. Todos inocentes fueron al área a buscar el cabezazo y nadie para el rebote. En el 2000, nos cansamos de ganar Copa Libertadores, llenamos la vitrina, pero Bianchi, los equipos de Bianchi, te metían un gol a los 10, a los 15 minutos del primer tiempo y olvidaste de empatar. Olvidate. Te empezaba a jugar pillo, se defendía, te salía de contra, te iba generando impotencia porque no podías entrarle a los Boca de Bianchi. Y en partidos tradicionales, esta era una final anticipada para Boca. Ya es una vergüenza estar jugando la Copa Sudamericana y no jugar al Libertadores. Estamos jugando contra rivales más accesibles que el Libertadores. Así y todo, no podemos estar tranquilos y clasificar como la gente. Vamos a tener que ir a un repechaje, enfrentarnos a algún tercero de Copa Libertadores que baje a Copa Sudamericana encima de ese partido, esa serie sería cuando se juegan los Juegos Olímpicos. Y más Cherano va a citar a muchos jugadores de Boca, X Fernández, Medina, Lautaro Blanco, X ya lo dije. Bueno, Valentini parece que no por el tema del contrato, que no arregló contrato y la AFA tiene un acuerdo con los clubes que los jugadores que están colgados no son citados a selecciones. Pero quiero decir, muchos jugadores titulares de Boca no estarían disponibles en la fecha esa del repechaje. ¿Quién te asegura que vas a ganarle a algún San Lorenzo, a alguno que te caiga de Copa Libertadores y pueda seguir con vida en esta Copa Sudamericana que es un premio consuelo para Boca? Boca tiene que ganar a Libertadores. Boca renegando tanto y otros equipos argentinos, Racing, Belgrano de Córdoba, Cero Tradición Copera, un equipo enorme del interior. Saludos a los hinchas del Pirata si llegan a ver este video, pero no tienen Tradición Copera de Libertadores de Sudamericana. Lanús primero también en su grupo. Están todos primeros y Boca renegando para salir segundo y entrar por la ventana. Digo renegando porque Boca ahora tiene que jugar de local contra Nacional Potosí, el equipo boliviano que está apenas un punto debajo de Boca. Imagino que Boca es candidato jugando de local, el nombre Boca, el rival, poca tradición copera. Pero después de ver estas cosas, ya Boca no te da seguridad de nada. ¿Quién me asegura que Boca le va a ganar a Nacional Potosí? Incluso hasta el empate le sirve a Boca para salir segundo. Para salir primero necesitas que Fortaleza pierda de local contra Trinidense que ya está eliminado. Vos ganar y ahí lo estarías superando. O si Fortaleza empata, vos ganando pero tenés que ganar por más de siete goles, ahí sí correría la diferencia de gol. Pero ¿de qué carajo te sirve tener un Kevin Zenón que yo ya hace rato que lo vengo pidiendo para la selección argentina? Hoy, en un partido determinante para Boca, el tipo estaba con una distensión casi desgarro, no practicó normalmente durante toda la semana, sin embargo, lo esperaron hasta último momento, lo probaron, se arriesgaron a mandarlo a la cancha sabiendo que en un pique, en una jugada forzada quizás se te desgarraba, pero aplaudo que lo hayan puesto porque era un partido clave y el tipo fue figura de la cancha en Boca. El gol no aparecía, frotó la lámpara, pegado a la línea del lateral, de espaldas al área, lo ve aquí a Lautaro Blanco picándole ahí, hacen un tándem por izquierda entre Kevin Zenón y Lautaro Blanco, una delicia, espera que pique y le da un pase de taco que pasa por debajo de las piernas Caño al jugador brasilero, le deja la pelota solo a Lautaro Blanco para que penetre por el área, llegue al fondo, centro atrás para Cavani que la empuja, otra cosa, Cavani que no para de meter goles, en este 2024 ya lleva 10, 12 goles, había arrancado flojo Cavani pero desde que había metido aquel gol de penal contra Belgrano, partido que Boca estaba perdiendo en la bombonera, le cobran un penal, agarró la pelota, se hizo cargo en un momento que estaba con la confianza por el piso porque no metía goles, participaba en el equipo pero no metía goles, a partir de que Cavani metió ese gol, después llegaron otros goles, empezó a agarrar confianza y ahora no para de meterla, ¿de qué te sirve? Si sos tan verde en defensa, encima faltando dos minutos para que toque el pito, loco, ya tenía el partido en la bolsa, el primer puesto en la bolsa, tenía que ganarle a Potosí en el último partido y ya eras puntero y te olvidabas de las renegadas de la goleada en Brasil con los memes de Pikachu, ahora el teléfono me está reventando de memes, se me están todos cagando de risa mis amigos de River, pero por una estupidez infantil futbolística de querer ir a buscar un segundo gol faltando dos minutos, déjalo a Cavani y a Merentiel que se arreglen ellos arriba, vos quedate abajo a proteger el resultado, viejo, nosotros ahora no tenemos que aguantar la gastada de todo el mundo, una vergüenza, un papelón y están jugando con la historia, están jugando con el escudo, loco, estamos jugando un torneo alternativo que no es el principal, renegamos como perro para clasificar, una vez que tenemos la clasificación en la mano la tiramos nosotros a la basura, hay mérito de fortaleza, la contra fue formidable, pases muy precisos, el tipo el tipo que espera que los dos entren al área para dar el pase fue fantástico, pero todo todo regalo de boca, no solo el gol, antes uno de fortaleza había quedado mano a mano con Chiquito Romero que Chiquito hace la de Dios y logra salvar el gol de los brasileños, ese también podría haber sido el empate, vos ganando un a cero en una final, ¿cómo puede ser que te lleguen mano a mano? ponés líneas de cinco si es necesario, cuatro volantes, dejá uno solo allá para que te preocupe, tenés cuidado que no te tiren centros, marcá a los shooters que no te tienen de media distancia, no podés sufrir tanto con este equipo que parecía inofensivo durante todo el partido, hay que ponerse conservador en algún momento, Carlos Bianchi lo hacía, loco, no estoy hablando de del Negri Barra, de Bataglia, Carlos Bianchi, el técnico más glorioso de Boca y del fútbol argentino, se ponía conservador en ciertos momentos y ganamos todo y ahora estamos dando pena, haciendo memes del fútbol argentino,